Buenas noches, bienvenidos una vez más a la mejor información de CNC Noticias. Comenzamos nuestra emisión con información estudiantil. Alumnos de al menos 17 colegios del municipio de Dos Quebradas continuaron por tercer día con el paro de actividades. Este miércoles se le sumaron centros educativos de Pereira y marcharon hasta el Parque de la Libertad para pedir que se le respeten sus derechos. Con la clara afirmación de que el cese de actividades será indefinido, hasta tanto no se garanticen mejores condiciones académicas, estudiantes de secundaria de 17 colegios de Dos Quebradas continuaron por tercer día consecutivo con sus actividades de protestas. Este miércoles marcharon a través del viaducto César Gaviria, mientras exigieron respeto a las autoridades del municipio industrial y que los tomen en serio. Se ha decidido que el paro es indefinido y que va a seguir hasta que veamos verdaderos resultados. No queremos paños de agua tibia, queremos realmente resultados y acciones por parte del municipio. Luego de la última reunión del día martes, no se logró establecer garantías para levantar el paro. Entre las exigencias, los estudiantes solicitan un plan para que cese la presunta presión contra líderes estudiantiles, mejores de infraestructura y alimentación, ya que existe una marcada denuncia sobre la ausencia de refrigerios en colegios, que actualmente cumplen jornada única. Si no hay presupuesto para continuar los procesos que ya se habían iniciado, ¿cómo esperan que una jornada única funcione? Representantes del gremio estudiantil subrayaron que las acciones solo buscan mejorar el sistema educativo y que no han sido planeadas por actor político alguno, ya que han generado matriz de opiniones negativas que buscan contrarrestar las protestas. Autoridades deben buscar una solución a este tema, ya que según estudiantes pone en riesgo la calidad educativa en el departamento. Pasamos a notas judiciales, porque en las últimas horas, un bus de flota occidental fue objeto de un atraco a mano armada. Sujetos amenazaron al chofer y despojaron de sus pertenencias a todos los pasajeros. Veamos. El vehículo que cubría la ruta entre Quibdó y Pereira salió del departamento del Chocó cerca de las 10 y 30 de la noche y fue en el corregimiento de Santa Cecilia, ya en territorio rizalaldense, cuando fue abordado por cuatro personas que cometieron el atraco a mano armada. Según el reporte de la terminal de pasajeros, los asaltantes eran indígenas. Después de haber arrancado del vehículo, de haber iniciado a continuar con su recorrido, en el sector reconocido como Puente de la Unión, uno de ellos saca un arma de pistola, nueve milímetros según el reporte que manifiestan, se la coloca al señor conductor en la cabeza y los otros tres individuos sacan uno machete y otros cuchillos y proceden a hacer asalto o atraco a los 28 pasajeros al conductor. Los funcionarios de la terminal de transporte señalaron que hasta los momentos no existe información que vincula a los agresores con grupos armados al margen de la ley. Sin embargo, el coronel de la policía de Rizaralda dio detalles de los elementos que fueron hurtados. Les hurtan tales celulares, dinero en efectivo y pertenencias. Pese a que los funcionarios de la terminal de transporte señalan que es un hecho aislado, habrá que reforzar la seguridad en esta zona para evitar que se repita este tipo de sucesos. Seguimos en los límites entre Rizaralda y Chocó, pero esta vez para informar que la Policía Nacional incautó maquinaria amarilla en la zona rural de Pueblo Rico, donde se habría causado daños ecológicos en este municipio de Rizaralda. La dirigencia policial realizada en la vereda Sinaí, resguardo en Vera Chamira, el departamento de Rizaralda, dio con la captura de una persona por el delito de daños en los recursos naturales. La acción policial se logró en coordinación con el Ejército Nacional, la Guardia Indígena y funcionarios de la CARDER. La operación dejó como resultados la inmovilización e incautación de dos retroexcavadoras. Ya hicimos el procedimiento igualmente con la CARDER para el procedimiento sancionatorio ambiental. La información que tenemos es que se trasladaban a otro sector a realizar actividades de minería ilegal. Autoridades confirmaron la destrucción de 250 metros de vegetación primaria y la tala de algunos árboles, razón por la cual se capturó a esta persona de 55 años de edad natural del municipio de Yalí, en Antioquia, el cual se encontraba en el lugar de los hechos. La información que tenemos es que pretendían llegar hasta la zona del Alto Andágueda, donde en otras ocasiones han realizado minería ilegal. Continuarán las investigaciones para determinar quiénes son los dueños de esta maquinaria. Nos vamos hasta el departamento de Quindío. Funcionarios del CTI del Batallón Cisneros hallaron 850 dosis de cocaína. El hallazgo se hizo en la localidad de Montenegro. 17 bolsas plásticas transparentes guardaban cada una 50 envolturas en papel de cuaderno de apariencia pulvorienta, con olor penetrante y características similares a la base de coca. Esto fue lo que nos dijo el subdirector del CTI del Quindío, Carlos Alberto López Pérez. A continuación nos comunicamos con él en vía telefónica. Esto se dio gracias a una fuente humana, quien alertó a las autoridades de la presencia de la droga en campo abierto entre la cancha de microfútbol ubicada en el barrio La Isabela del municipio de Montenegro y los linderos límites de una finca en el sector semiurbano de esa ciudad. A partir de este momento llega Marco Antonio Pérez con Quién suena y Quién no suena en temas políticos, sociales y gubernamentales. Los dejamos en la campana. Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana. Primer campanazo. Esta mañana se cumplió en el Congreso de la República las votaciones para conformar mesas directivas de las diferentes comisiones en Senado y Cámara. Un risaraldense del Partido Conservador, Mauricio Salazar, estaba nominado y casi era el seguro presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, pero en la votación perdió por un voto esa presidencia. ¿Saben de quién? Del también parlamentario risaraldense Didier Burgos. También hace parte de esta comisión y hace algunos días había anunciado su voto negativo por el risaraldense. Distanciamiento de orden político e ideológico, pero se pierde ese espacio en una mesa directiva de las comisiones en el Congreso de la República. Para este cargo va el, también conservador del Valle del Cauca, Álvaro López. ¿A qué se debe eso? Didier Burgos, el parlamentario, dice que es diferencia de orden político, que ya habían acuerdos partidistas que había que respetar, pero a decir verdad nos comentan que es que aquí en Risaralda, Mauricio Salazar viene recogiendo algunos militantes, líderes, dirigentes e integrantes del Partido de la U que resultaron lesionados con las pérdidas de las pasadas elecciones locales y que muchos de esos militantes que acompañaron a Didier Burgos ahora están con Mauricio Salazar. Mejor dicho, le cobró por ventanilla. Segundo, campanazo. Sigue las dificultades en Dos Quebradas y en general en el área metropolitana por cuenta de los paros del sector educativo. La semana pasada estábamos hablando del paro del sector camionero que gracias a Dios se logró un acuerdo y se normalizó la situación. Ahora es el tema de los estudiantes. Algunos reclamando con justa causa, hay que decirlo así, pero también que las administraciones en Pereira y en Dos Quebradas le han dado la cara. Se han sentado con delegados de los alumnos, padres de familia, rectores, personería, ministerio público para mirar la situación y buscar alternativas. Porque según lo han indicado las mismas autoridades, esas exigencias, muchas de las cuales están incluidas en la jornada única, no se pueden adoptar de un día para otro. Lo que sí es verdad es que aunque está consagrado el derecho a la protesta, primero, no tiene por qué afectar la movilidad porque es el bien colectivo, el bien particular está por debajo del bien general. Ese tema de bloqueo de bebidas no está bien. Además, si están los espacios para el diálogo y la discusión, ¿por qué no se aprovechan en vez de llegar a las vías de hecho? Y como lo decíamos ayer, estos alumnos tienen que estar estudiando y los padres de familia perdientes de los estudiantes. Y también, lo que se ventilaba también, algunos sindicatos, directivos, opositores, dando, como se dice en el argot popular, China, motivando para que esas acciones de hecho, vías de hecho, bloqueos, manifestaciones, se sigan haciendo cuando los canales de diálogo están abiertos. Tercer campanazo. Compleja la situación en el departamento de Caldas, con lo que ya se veía venir desde principio de año, la suspensión del gobernador electo, Guido Echeverri. Ya se presentó demanda, el Consejo de Estado conceptuó y el Gobierno Nacional a lo largo de esta semana estará decidiendo quién ocupa la gobernación de Caldas en calidad de encargado mientras se surten los efectos de orden legal del gobernador Guido Echeverri. Suena muy seguramente Gabriel Vallejo en representación del Gobierno Nacional. Y a decir verdad, está compleja esa situación en el departamento de Caldas, que además genera interinidad y dificultades de gobierno ahora que se empieza a aplicar el plan de desarrollo, dificultades de orden político en nuestro vecino departamento de Caldas. Hoy suena en la campana la emisora de la alcaldía de Pereira, Pereira al Aire, que según el último estudio general de audiencia del ECAR, ocupa el tercer lugar de audiencia en el departamento de Risaralda, en Pereira, en el área metropolitana donde se hace esa medición después de Olímpica, que indiscutiblemente siempre ha ocupado los primeros lugares, Oxígeno y ahora está Pereira al Aire, por encima de emisoras como Caracol Básica, como la W, como la FM y otras tantas. Eso gracias a una muy buena apuesta en su programación musical, ha cautivado audiencia y tiene una identidad que le ha valido esa aceptación entre los oyentes, entre la audiencia en Pereira. 107.9, su día muy bien el esfuerzo que se está haciendo, además, un canal bien interesante de difusión de la administración municipal en Pereira. Hoy nos suena en la campana el tema de seguridad en Pereira, un tema que hay que prestarle atención. Tienen que estar las autoridades, desde Alcaldía, Secretaría de Gobierno, hasta las autoridades de policía, pendientes de ese tema. Es increíble el incremento de las acciones delictivas, hurtos, robos en las calles, pleno centro de Pereira, algunos sitios que son complejos, que no se pueden ocultar y que la misma teleaudiencia lo ha venido denunciando y ha reclamado una presencia más decisiva de las autoridades para contrarrestar ese tema del incremento de los delitos, llamados delitos menores en las calles de Pereira. ¿Consecuencia de qué? De lo que se venía también, denunciando de tiempo atrás con la llegada de algunas personas indigentes, migraciones, otro tipo de personas que vienen de diferentes regiones del país a delinquir a esta zona. Las autoridades tienen que estar prestas y atentas a lo que suceda también en el centro de Pereira. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, compártanos sus dudas, inquietudes, denuncias y comentarios. Con gusto aquí los compartimos. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. Veamos cuál es el estado del tiempo en las ciudades capitales del eje cafetero, Pereira, Armenia y Manizales. ¡Gracias! Les recordamos el pico y placa para este jueves 28 de julio en las ciudades de Pereira y Armenia. ¡Gracias! ¡Gracias! Cerca de 89 mil risaraldenses le cumplieron a Risaralda, pagando el impuesto vehicular en el primer semestre. Gracias a su contribución, logramos un recaudo histórico de 16 mil 648 millones de pesos. Esos recursos los invertiremos en plan de alimentación escolar, en infraestructura escolar, en vías y en proyectos sociales. Gracias por su aporte a una Risaralda que es verde y emprendedora. Si no pagó su impuesto vehicular antes del 30 de junio, acérquese a la gobernación de Risaralda y conozca sus posibilidades de pago. Si tiene más de una vigencia, haga un acuerdo para ponerse al día. Aprenda a conducir con rutas del Risaralda, más de 20 años, formando conductores responsables y competentes en la vía. Capacitación y validación en todas las categorías vigentes, desde la A1 hasta la C3. Estamos ubicados en el Centro Comercial Plaza del Sol, local 201C, en Dos Quebradas. Conduzca con sentido cívico. Ruta del Risaralda, un equipo profesional a su servicio. Convertir su televisor convencional en un televisor inteligente con la TDT gratis. Es muy fácil y económico. Llame a los números que aparecen en pantalla. 320-689-2832. 316-747-7280. Asesoría gratuita. En la Santa Misa, alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. Otro ropa deportiva está presente en los grandes eventos. Por eso vive la emoción de las mejores competencias. Le da impulso al deporte y le marca su estilo único con cada prenda. El esfuerzo por ganar se vive bien vestido. Oto, ropa deportiva. Visita en internet nuestra vitrina virtual www.oto.com.co y en Pereira, en la Gran Esquina, Centro Comercial Local F. Oto, la marca de los grandes deportistas. Llega a este canal el gran maestro mayor Daber Urbay. Doctor Honoris Causa en Parapsicología y Ciencias Afines, con su curso Los Astros, su Destino y los Sueños. Daber Urbay, de lunes a viernes a las 7 y 30 de la mañana. Solución a todos sus problemas. Prepare su corazón y su mente. Regresamos con más información. Un balance entregado por la Fiscalía de Risaralda señala que, durante el primer semestre de este año, 31 bandas fueron desmanteladas en todo el departamento. La cifra supera por 15 a la cantidad de organizaciones intervenidas a la misma fecha del año pasado. La Fiscalía destaca que, bajo la coordinación de funcionarios adscritos a la estructura de apoyo, se logró desmantelar cerca de 31 bandas delincuenciales relacionadas con la comercialización de estupefacientes, hurtos, estafa, extorsión, tráfico de armas, homicidio y otros delitos de gran impacto negativo para la ciudadanía. Adicionalmente, destacó que 152 personas han sido capturadas por estos delitos, mientras el nivel de judicialización de efectividad por medidas de aseguramiento superan el 95% de cada una de las bandas delincuenciales. El Clan López en temas de extorsión, ese dio un resultado supremamente importante. La Organización de Delincuencia y la Soledad, donde capturamos un total de 14 personas que están dedicadas al tráfico y comercio de estupefacientes. También otro caso supremamente importante es el relacionado con, hechos relacionados con hurtos, la Operación Géminis, ahí logramos capturar 10 personas dedicadas al tema del hurto. Gracias por acompañarnos, los esperamos mañana nuevamente con la mejor información aquí en CNS Noticias. Recuerden, nuestra señal en vivo es www.cncregional.tv o nos pueden seguir también a través de todas nuestras redes sociales. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!